¡Vamos! 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 La escuadra es un poco de fin del mundo con la ciudad de Raje. ¡Vamos un poco de fiesta. ¡Vamos! La organización es un poco bueno. Se hace más bien. Es un poco de vida. ¡Gracias! ¡ undendo! ¡uema! ¡Gracias, debaté y! Bueno, uvo jeho, je la super idea, zafillen ne số de la conjunto, para transferi sus ideas de, lo que yo sé. Un buen rap, un relax, belle la memoria, ya se tiene la organización eh ya, con sus demás. No sé, dices no escribles. Este proyecto es enorme, En realidad, yo como moderador de X1.net, me siento genial, y esto es súper bien que se pueden conocer a esta manera. Y agradezco a muchos sponsors que me ayudan a esta organización. Por ejemplo, X1.net, no sé, no sé, debajo de lo que se organizan. Todos los jóvenes se conocen y cambian experiencias. Es súper bien. ¡Vamos! ¡Todo, tecni majstre! Primero, voy a empezar. Me siento que no los del programa fueron llegando a esta participación. Se deberían de hacer un mayor número, pero este número es súper suficiente. Yo he conocido muchas personas que solo conocen desde Nikova. Y aquí he conocido y creí que son muy jóvenes. Hemos cambiado el número de teléfono y muchas cosas. ¿Qué quiero decir? Me gustaría mucho más manifestaciones. Con la música y la música. Los jóvenes deben mucho más divertir. No, no, como te dije, criticar nuestro gran gran. Como ve, esta es realmente tan hermosa. No, 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 no. La atmósfera no podía ser mejor. Mi, esta es de voz grande. La mamá, es la hija. Trabalo caer un poco más adelante en este lugar. Porque hoy puedes decir cada uno de la gente. No, no, no. Es una música de voz. El amor. Soy Nermin, un usuario de portales de Bištani.net. Quiero que me guste, porque es un buen grupo, en el cual se encontró a la forma de Bištani, una forma de Bištani.net. Es una oportunidad de se conocerte, además de virtualmente, se conocerte en personal y también de nuevo. y es una de las cosas que se convierte en el deporte de la Unión de la Unión y las otras actividades que pueden ser un buen apoyo a las personas ¡Vamos, chiquitá! Es un gran plus para ellos, que organizamos todo esto Esto es todo y más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, lo YiF physiological! ¡Y сопrícula! ¡Van!!! ¡Bien con Senna, Juven Ministros! ¡Mira anabasde el con ממ�ción de estefa 총ete! a los sponsorsos, como les amigos y Jalim, yo le hecha por mixtran, por mixtran, de Nelly Duimović, por mixtran, por mixtran, ya le hecha por mixtran, a por mixtran, por mixtran y Jalim, por mixtran, por mixtran, por mixtran, Y en el tiempo, de poderme estar en el video, mantendremos el video de susfigurantes, podemos dar cosas que le damos, el grupo de los que les acompañe, así que en el video,